Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo video y como lo vieron en el titulo gameplay y review del nuevo avion Becerra de la escuela de vuelo de San Andreas del nuevo DLC en Grandefauto5online Entonces vamos a comenzar con el video de hoy y como lo pueden ver aqui simplemente me encuentro en el aeropuerto de la ciudad de los santos Y como lo pueden ver aqui les voy a abrir rapido el movil para mostrarles cual es el avion que voy a hacer del dia de hoy Como lo pueden ver aqui nos vamos simplemente a Letas Travel y como pueden ver aqui se encuentra el Becerra Como lo ven es un vehiculo muy parecido al jet caza es un jet y este es el vehiculo que voy a probar como ven cuesta 1.150.000$ y yo creo que el precio esta muy bien Entonces vamos a dirigirnos y una curiosidad pequeña que les queria decir de este avion es que este avion como lo pueden ver aqui nos lo aparece en verde Pero luego nos lo puede dar de distintos colores la primera vez que me lo dio me lo dio como plata con amarillo y ahorita ya me lo dio en verde Entonces vamos a irlo a probar y si quieren este avion simplemente lo tienen que comprar y solo cabe una persona y simplemente se lo tienen que pedir a Pegasus Entonces ahora si sin mas que decir vamos a dirigirnos a probar este avion como lo pueden ver yo ya se lo pedi Y la verdad no se porque primero cuando lo pedia me Pegasus nunca me daba el vehiculo era algo extraño entonces vamos a bajarnos Y vamos a subirnos al jet para poder probarlo como lo ven es un jet de una persona la verdad es que se ve bastante bonito y yo era algo que esperaba bastante desde hace muchisimo tiempo Que nos dieran algún jet cualquier cosa asi y como pueden ver tambien prende ese fuego morado como lo prende el jet cast Entonces vamos a irnos hacia arriba y como pueden ver ya lo estamos conduciendo Algo que me gusta bastante de este avion supongamos de que tu te vas a estrellar simplemente lo haces asi y el avion reacciona muy rapido y no te permitirá estrellarte La verdad que es bastante facil de conducir y eso es algo bastante bueno como lo pueden ver tiene un control y balance bastante bueno Porque nos permite manejarlo bastante bien tambien hay que tomar en cuenta que es un avion pequeño el cual tambien nos va a permitir realizar acrobaces y muchisimas cosas mas La verdad que esta super bien este avion y como pueden ver pueden controlarlo de una forma increible que hasta pueden manejar al reves por todo el mapa Y es bastante facil no solo tengan algo de cuidado porque si no se van a estrellar entonces aqui dejenme ok ya me estoy volteando listo Como lo ven esta bastante bien el avion la verdad que era este el avion que mas esperaba Algo malo de este avion es de que no tiene armas como el jet caza pero la velocidad creo que es bastante similar De hecho al rato yo creo que si puedo les hare un test de velocidad entre este y el jet caza porque la verdad los dos aviones estan bastante bien Pero lo bueno de este avion es que es posible su compra Si se preguntan porque este avion no tiene armas yo creo que fue principalmente porque Rockstar no le quiso poner Porque iba a estar muy chetado y los jugadores se la iban a pasar matándose a otros jugadores que no tuvieran el avion Y yo creo que para que la gente no se distrajera bastante con este nuevo DLC La verdad que es algo que esta bastante bien y como pueden ver tenemos un dominio absoluto y muy facil de este avion Que podrán manejarlo con una sencillez impresionante la verdad que este avion me encantó Entonces vamos a irlo a aterrizar y con eso terminamos el video de hoy Y como lo ven la velocidad es bastante buena y la verdad que me gustó bastante este avion La verdad que el control también es bastante bueno porque como pueden ver podemos conducir con una gran facilidad Entonces déjenme aquí lo voy a aterrizar para poder terminar con el video de hoy Entonces chavos espero les haya gustado el video de hoy Como lo ven es un avion bastante facil de manejar y que la verdad no cuesta nada de trabajo controlar La verdad que esto es algo que a mi me encanta de que Rockstar se fije más en estas cosas Y ponga controles bastantes fáciles y básicos Y como lo pueden ver lo pueden aterrizar con una facilidad impresionante Entonces chavos espero les haya gustado el video de hoy No olviden dejar su like favorito Suscribirse al canal si no están suscritos En la descripción les escribí en mi twitter para que me sigan y compartan este video Para que más gente lo vea Espero les haya gustado Ahora si sin más que decir me despido Adiós